belleza natural laguna apastepeque miren qué bonito maravilloso y aquí andamos comprando los flotadores 20 flotadores miren para ir a nadar a la laguna de apastepeque también todos los flotadores dulces aquí al ingreso de la laguna de apastepeque para que puedan ir a nadar los niños y los adultos miren todo tamaño aquí andamos donde don paulino él nos va a vender este los pescados aquí en la entrada miren de la laguna de apastepeque usted puede pescar hay que venir preparado con anzuelo con atarraya para ir a pescar y agarrar sus alimentos y no pues aquí pueden también comprar vamos a irlos a ver a dónde los tienen vamos a ver también el compadre que es nuestro guía aliado en esta aventura vamos a ver miren allá andan las pilapias no sé si las pueden ver aquí las vamos a agarrar bien ya no a la fila la cuarta de esta cuántos llevamos las 15 cuántos en las 15 15 tilapias con 15 tilapias cuántas hacen en la libra con dos libras con dos en una libra ¿Puedo agarrar esta bien? No. ¿Parejo le doy ahí? ¿O qué diga? Así como esta. ¿Así como esta? No, no. Ahí estamos. Saquen más. Ahí viene la piel a Piavez. Está rayado seguro sin irse a masacrar tanto en la profundidad de la laguna. Así que aquí vamos a la zona turística de alimentos acá, ve. La laguna de Apastepeque, bello lugar turístico natural en todo este sector. Muy visitado por la familia de esta zona y de otros lugares de nuestro país y el extranjero. Miren, ahí está. No estaba lleno. No estaba lleno. Miren que lleno. Aquí vemos la belleza. Femenina también. Paseando en estos lugares, miren. Disfrutando. Miren. 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 Que belleza natural en la laguna de Apastepeque. Inmenso territorio acuático para venir a disfrutar de las aguas frescas. Las muchachas que les hubo rayas no es lo mismo. Ya, ya. A ver. Ya quedaron allá comiendo. Miren. Miren. Que belleza. Miren. Miren. Es de que. La familia pueden colocar aquí en toda la orilla. Aquí es la parte. Digamos norte. Nororiente. Donde hay espacio para que las familias puedan ubicarse aquí. Arriba. Y hacer aquí sus estancias. Y pues si traen que arreglar comida pues lo pueden hacer como nosotros lo vamos a hacer ahora. Miren. Aquí vamos a armar la cocina, miren. Con estas piedritas. Ya tenemos la leña. Tenemos los cacerules. Tenemos el agua. Tenemos las cosas ahí que vamos a usar. Y los chimbolos también. Ahí están los chimbolos ya. Aquí tenemos ya. Vieron ustedes que vamos a comprar las tilapias. Aquí están las tilapias. Esto lo vemos en forma natural aquí. Porque. Eso es lo más. Bonito que nosotros podemos estar viendo aquí. Vean. Esta la guerrerita ahí está. Colaborando en ver como armamos aquí la cocina. Y cocinar. Aquí está el compadre. Comunicando. Hacia el exterior también. Y aquí miren. Tenemos. Así como estáis de griposa. Me va a caer mal. A la orilla. Las hermosas aguas de la laguna de Apastepeque. Vienen. Un lugar hermoso para descansar. Y divertirse. Aquí como pueden ver los guerreritos. Pueden venir a. Disfrutar de las sabrosas aguas de la laguna de Apastepeque. Aquí pueden ver los guerreritos. Estos. Disfrutando. Miren. Vean. Aquí están. Para otra guerrerita entrando al agua. Vean. Allá pueden andar en suplotadores. Vean. Ahí para la otra campeona. Esta puede nadar. Y por eso no lleva suplotador. No lleva suplotador. Pero ya va a alcanzar. Ahí aquí estamos entonces. Ubicados. Miren. A la par de la cocina. Tenemos nuestra piscina aquí natural. Para bañarnos. Aquí estamos preparando. Los ricos y deliciosos pescados. Los ricos y deliciosos. También va llevar vendадно con erwanticadora. Los ricos. Los ricos. Banjoje. Pel pequeño que esté aquí. Vamos ahí siempre. Marchando decib families. Pr benché Bem. Los ricos de la cocina que están protegiendo. Para que lo conozca Dios. Hoces всех. Al millimeter. Como sea. Cebump. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que echarle más agua. Hay que echarle más agua. Super deliciosa miren. Vamos a echarle uno de los almuerzos más sabrosos que puede dar uno aquí a las orillas de la laguna de Apastepeque. Ahora le va a echarle. Es que hay que echarle y le revuelve. Es que si o no. No es fácil. Este guerrero es completo, miren, cocinero, agricultor, ganadero, pescador, camionero, mujerego. Todo completo. Un guerrero es completo. Tiene que tener una gran experiencia en varios ámbitos para poder ponerse al servicio de la sociedad. Aquí está el guerrero a depositar ahí la fórmula. Miren. Está transformando el color clarito a color sabroso. No tiene ningún color. ¿Qué color es? Se pone un color anaranjado. Anaranjado, cafecito. Miren, ahí está. Encargaron por intemperie aquí a la orilla del lago. De la laguna de Apastepeque. Probando, sirviendo ya la comida. En la orilla de la laguna de Apastepeque, miren. Aquí ve. Amigo, amiga que nos ve en este video. Puede venir a hacer un rico, supongo. O disfrutar, miren, aire libre. Que nada, nada le quita de especial. Es delicioso. Nuestro comadre sirviendo los platos. Aquí está la familia viene que nos acompañan ahora. Son nuestros guerreros aliados ahora. Que nos han estado acompañando en esta misión. Importante. Importante esta misión porque. Estamos llevando lo mejor de las maravillas del Salvador. A nuestros suscriptores. A todas las personas que nos visitan en nuestro canal. Un saludo. Vamos a echarle aquí limón a esta sopa de este guerrerito. Estraña está un saludo. Estraña este limón pero. Algo está saliendo. Comiendo. Un gran sopa. Miren. Ahí está la demás sopa servida. Aquí tenemos al guerrero que a este no le gusta el pescado, miren, ha puesto su pechugón ahí, ve para que vean, pechugón que se ha fabricado ahí en la hornilla, esto es lo mejor que uno puede disfrutar a la orilla de la laguna Apastepec, aquí están las guerreritas que han andado nadando, ahorita están echando un delicioso y sabroso salite de tilapia, miren que rico, está bueno, les gusta, igual niño, te gusta, está sabroso, aquí está la otra y el puro caldo, este no le gusta el pescado, y después del final quita el guerrero, miren, guerrero chiquito, pero miren, está echándose, símbolo, ahí está, démosle pues, aquí estoy que quieren tirar desde las alturas de ese palo, vamos a ver, vamos a ir a ver, vamos a ver, vamos a ir a verlos, vamos a ir a verlos, vamos a ir a verlos, como que es muy bonito, se van a ver aquí desde la altura de esos palos, vean ah, allá viene otra, allá viene uno, allá viene otro, ¡Bien! Dale. Están tirándole despues. Como que los monos se tiran de ahí de los palos, miren. Ahí viene Kevin Conner, miren. Kevin Conner nadando en la profundidad de las aguas de la laguna de Apastepeque. ¡Gracias por ver el video!